La primera dama del departamento Gilma Díaz de Pacheco, con su sencillez y amor, llegó hasta los niños y niñas de las instituciones educativas Promoción Social, sede Jardín, Dante Alighieri, sede Diego Omar y Antonio Nariño, Domingo Sabio, sede Palmeras, Institución Educativa Verde Amazónico, sede Santa Isabel, como también la Institución Educativa Rural Arenoso del municipio de San Vicente del Caguán, donde compartió los quiz escolares y entregó alegrías a los estudiantes. Cada quí escolar está compuesto por cuatro cuadernos, colores, regla, lápiz, lapicero, borrador y sacapunta, y fueron entregados a los menores San Vicentuno de forma personalizada. De todo corazón le agradecí a la doctora por tener en cuenta a los colegios más necesitados, a los niños más necesitados de nuestro municipio, porque esta sede es una de las que tiene menos recursos y los niños son afectados mucho por la pobreza, pero gracias a Dios tiene muy buenas perspectivas la doctora con este programa. Personalmente le doy el agradecimiento a la doctora por tener en cuenta a estos niños que son vulnerables, que son necesitados, que ojalá este empeño, esta colaboración que la doctora le da a ese granito de arena a la comunidad siga siendo así. Agradecerle a nuestra primera dama de nuestro departamento por esa gestión que ha venido haciendo por todo el recorrido de los diferentes municipios y diferentes colegios. Ha llegado con esto aquí, la verdad, para nuestra comunidad, la verdad, muy importante, ya que es una comunidad de escasos recursos, una comunidad muy humilde, y la verdad, pues tener la presencia de nuestra primera dama en nuestro municipio, pues para mí es muy grato, la verdad, con esta labor que viene desarrollando en todo el departamento. Se le agradece de todo corazón que el señor Jesús lo siga bendiciendo y por estas gestiones tan importantes para nuestros niños, el futuro de nuestro departamento y Colombia. Esos kits les van a servir en el proceso que ustedes están desarrollando. En nombre de la institución presentarles el agradecimiento, un agradecimiento, tenemos una población bastante humilde, a usted, al gobernador, y por supuesto, bienvenido todo lo que sea en bien de nuestros estudiantes. Doctora, que estén muy bien. El aplauso para ella. Ese mismo día, el equipo de apoyo del despacho de la primera dama se desplazaron hasta zona rural de los municipios de Albany y Curillo, al sur del departamento del Caquetá, donde hicieron entrega de 900 kits escolares a igual número de menores pertenecientes a las instituciones Alto Castañal, La Chorrosa, La Argentina, Florida Uno, Florida Blanca, La Unión, El Rosal, El Dorado, Las Margaritas y Las Mercedes. Mientras tanto, en el municipio de Curillo, en las instituciones educativas, Libertador, Salamina, Libertad y El Paraíso, respectivamente, fueron entregados en total 5.100 kits escolares a igual número de niños y niñas. Como lo había anunciado que yo iría hacia el lado norte y un equipo cogió hacia el lado sur, sabemos que estamos ya sobre el tiempo para entregar los kits escolares y pues la verdad, muy contenta ayer el recibimiento de los niños, tanto la zona urbana como la zona rural, muy felices, muy contentos de estar recibiendo su kit. Qué alegría para uno de verdad llegar y esa alegría y ese amor con que lo reciben los niños, de verdad que es muy satisfactorio para nosotros. Y pues la verdad, seguimos, seguimos en la tarea. Hoy tenemos otro equipo en diferentes zonas de los municipios, tanto la sur como la norte. Imposible que yo pueda ir a todos, me disculpan mis niños, pero pues hacemos el ejercicio de que a cada uno le llegue personalmente el kit escolar. La entrega continuará en otros municipios, de acuerdo a la programación establecida por la primera dama Gilma Díaz de Pacheco.